Mensaje del Arcángel Chamuel para hoy. Querido ser amado, En este día deseo compartir contigo un mensaje de amor que emana desde lo más profundo de los cielos. El amor es a poderosa fuerza que teje el tapiz de la existencia. Se manifiesta hoy en tu vida de manera más brillante que nunca. El amor es un bálsamo curativo que puede sanar las heridas más profundas. Unir los corazones que han estado separados y llenar los espacios vacíos en nuestras almas. Es la fuente misma de la belleza y la bondad que danzan en este vasto universo. Si en este momento sientes que tu vida se encuentra carente de esta energía sanadora y sublime, te insto a que llames a mi presencia. Como el Arcángel Chamuel, mi propósito divino es guiar y acompañarte en la búsqueda y atracción del amor que anhelas y mereces. Permíteme ayudarte a abrir las puertas de tu corazón, permitiendo que el amor fluya libremente hacia tu ser. Juntos desentrañaremos las heridas del pasado y sanaremos las cicatrices que han dejado. Aprenderemos a perdonar a aquellos que nos han herido, liberando así un espacio para el amor incondicional que tanto deseamos. En tu camino hacia el amor encontrarás el apoyo necesario para hallar a tu alma gemela o profundizar en la relación que ya has establecido. Juntos crearemos un sendero repleto de amor y alegría, donde cada paso te acercará más a la realización de una vida plena y colmada de amor. Hoy, mi amado, te invito a abrir tu corazón sin reservas al amor. Deja que esta divina fuerza te inunde por completo, permitiendo que transforme cada rincón de tu ser y guíe tus pasos hacia un futuro radiante y lleno de amor. Con infinito amor y luz. Arcángel Chamuel Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros.